Me parece Messi, tocando para el gol, hacia atrás nuevamente para el otro Paredes, el partido que entró en un pollo, después de lo que fue el gol, pocas chances, más oportunas que el mismo. Lico también dice adelante, le encuentra Paredes, con champa no leones, a ver quién mete el lío. La tiene el jugador del Paris Saint Germain, cambiando de frente para la llegada de Lico Tagliapico. Lico, se desmarca de excelente, por ejemplo, Correa va a terminar dando un tiro, claro, excelente, viene la selección nuevamente del tiro libre Martín. Un gran tiro de Ángel Correa, que entró enchufado, bien entró el tubo, mano a mano, que tampoco se puede aprovechar, ahora se da vuelta, produce la falta, otro lindo tiro libre para Cristina, y por qué no la tercera es la vencida para Messi. Pensando, el primero dio la barrera, el segundo se fue por arriba, el tercero, vamos a ver qué es lo que le dispara a Messi. Buscando, en su tercera posibilidad, el tiro libre, la chance soñada, el gol, comienza a despedir en este partido, 22 minutos de la segunda parte. Gana la Argentina, otra vez parado frente a la pelota de Paul, y otra vez parado frente a la pelota de Messi. Quien no se da aquí entre los dos, ya no la de Paul con Messi, le dice cuándo va a dejar una. Pero seguro, está Messi, de frente a la pelota, pocos pasos, carrera corta para el número 10. Que trota muy, pero que voy atrás del blanco de Armani. Intento calentar, no lo han tirado con pochas complicadas de Armani. Va a venir el centro de Messi, no encontraba nadie en el cabeza de cerrar con Messi. Va a salir Venezuela del fondo, intenta recuperar a Ángel. Y a favor de Venezuela se desperdició otra chance Martín. Otra chance diferenciada para la selección argentina, que no puede terminar de cerrar el partido. Tiene chances claras, pero no sabe aprovecharlas. Hay que meter una más para terminar de cerrar el partido. El cabecezo en línea de fondo, que no ayuda absolutamente a nadie. Mueve Venezuela desde abajo, gana la Argentina 1 por 0.